¡Ostras! Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces y en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes guerrantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! ¡Hoy que quiero reírme penas y puedo! Ya no tengo la risa como un jilguero. Ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo Un sobreviviente Quiero elegir el día Para mi muerte Tengo la carne joven Roja la sangre La dentadura buena Y esperma urgente Quiero la vida De mi simiente No quiero ver un día Manifestando Por la paz en el mundo A los animales Como de reír ese loco día Ellos manifestándose Por la vida Y nosotros apenas Sobreviviendo 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 Muchas gracias